Tu me conoces Sabes bien que no te olvidaré Y no hay un camino sin ti Tu me conoces Este tiempo que pasé contigo Fue lo mejor que vivir Y no, no voy a marcharme Sin decirte antes Que te amaré por siempre Y no, no dejaré de sentir Esto que siento por ti Se dormirá en la sol si me quedas Siempre he cosido a tu piel Te llevaré en mis sueños Serás esa parte que no quiero compartir Tu me conoces Sabes bien que soy igual que tu No tengo miedo a soñar Y no, no voy a marcharme Sin decirte antes Que te amaré por siempre Y no, no dejaré de sentir Esto que siento por siempre Esto que siento por ti Se dormirá en las horas Y me quedaré Siempre he cosido a tu piel Siempre he cosido a tu piel Te llevaré en mis sueños Serás esa parte que no quiero compartir Y quizás el tiempo nos vuelva a mí Y vendrá un futuro mejor Y tal vez los caminos Volverá Para encontrarse No dejaré de sentir Esto que siento por ti Se dormirá en las horas Y me quedaré Siempre he cosido a tu piel Siempre he cosido a tu piel Te llevaré en mis sueños Serás esa parte o la que quiero más La parte que no quiero compartir Tú me conoces Sabes bien que no te olvidaré Y no hay un camino sin ti Tú me conoces Este tiempo que pasé contigo Fue lo mejor que viví Y no, no voy a marcharme Sin decirte antes Que te amaré Por siempre Y no, no dejaré de sentir Esto que siento por ti Se dormirá en las horas Se dormirá en las horas Y no, no dejaré de sentir Y no, no dejaré de sentir Y no, no dejaré de sentir Serás esa parte que no quiero compartir Tú me conoces, sabes bien que soy igual que tú Y no tengo miedo a soñar Y no, no voy a marcharme sin decirte antes Que te amaré por siempre Y no, no dejaré de sentir Y esto que siento por ti Se dormirá a las horas